Yo soy Ernesto Félix Moore, candidato al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Tarija. Soy abogado y periodista, y lamentablemente lo de periodista lo pongo así al final, porque no obstante el apasionamiento que uno tiene por un medio de comunicación se ve necesariamente forzado a dejar aquel trabajo tan emblemático y tan agradador porque no puede ser juez y al mismo tiempo periodista. Ha sido designado allá por el año 1997 juez de instrucción en materia penal, luego el 2001 asimí función de juez de sentencia, el 2010 designado magistrado del Tribunal Constitucional, el 2011 presidente del Tribunal Constitucional y desde el 2012 al 31 de agosto del presente año, vocal de la sala penal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. En ambas instituciones, tanto el Tribunal Constitucional, nos caracterizamos por el trabajo que hemos resuelto en el transcurso del tiempo que nos ha tocado desempeñar funciones, 3.756 causas en el Tribunal Constitucional en 11 meses y más de 800 causas en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala penal de la capital, porque en verdad la sala estaba bastante desagada y el año pasado tuvimos la satisfacción de sordear las últimas 26 causas que teníamos pendientes hasta aquel entonces. Planteamos la independencia del órgano judicial como una razón fundamental de su existencia. Esto, una independencia política que no dependa de ningún color político, que tampoco haya una injerencia interna, es decir, una independencia interna. Me explico, no puede haber autoridades, magistrados, vocales, que instrumentalicen sentencias o resoluciones de los jueces inferiores. También una independencia económica, que el Tribunal Supremo de Justicia, conforme dice la ley 025, sea capaz de formular su propio presupuesto, ponerlo efectivamente a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que ésta se apruebe con las observaciones que se crean pertinentes, pero acorde a las exigencias, a los requisitos del Tribunal Supremo de Justicia. También en este orden planteo la sustitución del papel por sistemas eminentemente informáticos. Es decir, basta ya de los expedientes escriturados, de avultar los papeles. Tenemos que tener aplicación de la tecnología. Y hoy por hoy, cuando los celulares con mensaje de texto pueden resumirse en contados segundos, si vale el término, porque son inmediatos, no puede ser que nosotros tengamos que seguir imprimiendo las demandas, las querellas, hacer expedientes, siendo que con pulsar Enter, por decir algo, ya estaría la demanda o la querella desde la oficina del abogado directamente en el despacho del juez y el juez a partir de ese momento corriéndole el plazo correspondiente, resolver el mismo y de la misma manera notificar al abogado y también a la parte interesada. Luchar y disminuir radicalmente la retardación de justicia y especialmente tratar de asegurarnos de que a partir del magistrado que debería ser el ejemplo, todos los demás funcionarios estén comprometidos con la justicia, con el derecho, con servir y no servirse. Y finalmente el decirles de que la justicia necesita renovar, cambiarle la cara a este órgano judicial que hasta hoy tiene una asignatura pendiente que le ha fallado al país y nosotros hemos puesto nuestra vida, nuestra hoja de vida, nuestra trayectoria y nuestra propuesta, todo nuestro esfuerzo para hacer posible que este proceso democrático sea un éxito y que el próximo 3 de diciembre logremos avanzar, marcar un hito histórico y que en seis años estemos celebrando el 2024 un avance sustancial de la justicia, seguramente un órgano independiente que coordine, que esté separado, que cumpla con su misión y especialmente que el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano que administra justicia constitucional y que es el garante, contralor y fiscalizador e intérprete de la Constitución, cumpla su rol, sea capaz de garantizar los derechos y garantías constitucionales en todo el territorio nacional y a toda persona cuyos derechos sean vulnerados y acude a la justicia de manera oportuna, transparente y gratuita. ¿Cuánto tiempo usted lleva? Bueno, yo estoy más de 16 años en el ejercicio profesional, siempre dedicado a la justicia, al derecho, una persona que se ha dedicado al estudio con la especialidad, en este caso específica para el cargo, una maestría en Derecho Constitucional, varios posgrados, fundamentalmente el hecho de haber estado más de ocho años difundiendo, promoviendo los derechos humanos en el Departamento de Santa Cruz, en casi todas las provincias, he caminado por comunidades, he estado por el pueblo chiquitano, ayoreo, pueblo guaraní, y bueno, a partir de eso, el pueblo guarayo, y a partir de esa experiencia, conociendo cómo es de significativa la vulneración de un derecho no tutelado por el Estado y cómo puede interferir en la vida y el normal desarrollo de las personas, que hoy nos planteamos el cambiar la cara a la justicia, el entrar y pugnar para ser la persona que renove el Tribunal Constitucional por el Departamento de Santa Cruz, de manera que el día de mañana tendremos dos funciones fundamentales, transformar el Tribunal Constitucional y por ser seis años, dedicarnos a mejorar la justicia en el Departamento de Santa Cruz. ¿Qué lo motivó para postularse? Bueno, muchas cosas, en primer lugar, la vocación de servicios, haber sido un militante siempre de los derechos humanos, yo creo vehementemente en la igualdad, en la dignidad de las personas, en los derechos humanos, como una norma universal de convivencia y que permitirá a todos los bolivianos salir adelante y a Bolivia desarrollarse. Mi nombre es Ana María Morales Núñez, soy candidata al Tribunal Constitucional por el Departamento de Chiquisaca, soy una chiquisaqueña, nacida en la ciudad de Sucre, he obtenido mi título de abogada en la Universidad San Francisco Javier, cuento también con un diplomado en Derecho Procesal Civil y Oralidad y soy magíster en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional, título obtenido en la Universidad Andina Simón Bolívar. Respecto de mi formación profesional, he estado cumpliendo las funciones como servidora pública dentro del Tribunal Constitucional durante 12 años, ocupando funciones de apoyo jurisdiccional, como ser abogada asistente, abogada de despacho, encargada de la Comisión de Admisión, encargada de revisión de sentencias, secretaria de Asuntos Administrativos, abogada asistente y secretaria general. También he formado parte del Tribunal Supremo de Justicia, siendo abogada asistente de presidencia y abogada asistente de la Sala Social y Administrativa II. He formado parte del Ministerio de Justicia en el cargo de Profesional, Desarrollo Constitucional y Asesora de Despacho. Y hasta antes de la presentación de esta candidatura, cumplí las funciones de secretaria de análisis fiscal en la Fiscalía General del Estado. Esa es mi formación profesional. Bueno, considero yo que a efecto de mejorar y construir una justicia constitucional independiente, libre de injerencia política y económica, como es la que ansía el pueblo boliviano, es necesario primero contar con servidores públicos de apoyo a las altas autoridades que vayan a llegar, que sean capacitados, que tengan idoneidad, ética, moral y sobre todo que puedan ingresar a trabajar a través de un examen de méritos y competencia, justamente para contar con los mejores profesionales, que tengan la capacidad, la competitividad suficiente, que sean personas estudiosas y que colaboren en la tarea que va a haber de los magistrados de impartir justicia. Por otra parte, respecto de las sentencias constitucionales, es necesario unificar y establecer adecuadamente una sistematización. Si bien estas resoluciones son vinculantes y obligatorias, sin embargo, no sucede lo mismo al interior del Tribunal Constitucional, porque de una sala a otra difieren los criterios, las sentencias, pese a los supuestos fácticos que son similares, no se están emitiendo para todos los ciudadanos de la misma manera. Lo que ocasiona una inseguridad jurídica, ocasiona inquietud, y es necesario dotar a todos los ciudadanos bolivianos de certeza, de la labor, del criterio que se va asumiendo dentro de esta institución como guardián de la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!